Bueno, lo que estamos viendo y escuchando es esta versión completamente acústica, la música improvisada de la canción Lovely que interpretó ayer Billie Eilish junto a su hermano Phineas, tras cancelar y reprogramar el concierto que daría en el Foro Sol de la Ciudad de México el día de ayer debido a las fuertes lluvias que iniciaron desde la tarde en nuestra capital, fue por eso que se decidió cancelarlo. Varios usuarios compartieron en múltiples videos en redes sociales del recinto y sus alrededores como vialidades y puestos comerciales completamente inundados terminaron alrededor de las 9 de la noche. Un verdadero caos, de verdad, lo que se vivió ayer previo a lo que sería el concierto de Billie Eilish allá en el Foro Sol. Además, pues claro, de todos los problemas que presentó la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 del metro que colapsó porque tenía grandes filtraciones de agua, nada nuevo. Pero más allá del incidente, lo que acaparó los titulares fue que Billie salió al escenario a hablar con sus seguidores, dio la cara y pues cantarles estos cinco temas completamente a capela. La escuchamos a continuación. No puedo hacer el show. Quiero decir, ¿vieron la tormenta? ¡Jesucristo! He estado sentada en backstage esperando, pensando en qué momento los veré, cuándo podré subir al escenario, los he escuchado todo el tiempo y me quedé. Me dijeron que no podía hacer el show, que ustedes estaban esperando y que deben ir a casa. Así que pensé que al menos podía salir aquí y agradecerles por estar parados bajo la tormenta esperando y pensé que si está bien, no es mucho, pero podría cantar unas cinco canciones acústicas. Así que no es un show, no puedo hacer el show, nada está funcionando y no es seguro para mí ni para ustedes, pero tengo que hacer algo, así que cantaré un par de canciones. Esto fue un gran detalle de Billie Eilish. Pocos artistas hacen lo que hizo ayer Billie Eilish. Yo en las redes sociales estuve siguiendo puntualmente el desarrollo de toda esta terrible situación, sobre todo para los fanáticos y en general los comentarios eran de total agradecimiento por el detalle que tuvo Billie Eilish de dar la cara, salir después de la tormenta y decir oigan, yo me muero de ganas por cantarles, no puedo, quiero ser yo quien les diga qué es lo que está sucediendo y que no voy a poder, no me dejan hacer el concierto el día de hoy, pero eso no me evita cantarles estas cinco canciones a todos los que se rifaron ahí en el Foro Sol y esperaron y aguantaron el agua y el viento y todo lo que se dio. Esa fue la noticia el día de ayer. En las cuentas de Instagram y Twitter de Billie se publicó un comunicado firmado por Ocesa, la promotora del show, en el que explicaban los seguidores que el evento se canceló, pues solo por las cuestiones meteorológicas y no por la falta de disposición del artista. Bueno, queda claro, ¿no? Al salir ella tiró abajo cualquier situación que se pudiese haber enfocado en una especie de culpa de Billie Eilish de no querer salir al escenario. Yo creo que eso al fin y al cabo fue lo que ella analizó y dijo, no, pues espérenme tantito, no soy yo, ¿no? Yo aquí estoy y quiero salir. No puedo por el clima y por los organizadores. En fin, el asunto es que la buena noticia es que hoy se repone el concierto ahí mismo, a las 7 de la noche, las puertas se van a abrir desde las 4 de la tarde y todos los boletos son completamente válidos. Si sus boletos se mojaron, tienen que ponerse en contacto con las redes de Ticketmaster y saber qué van a suceder. Y también si no pueden ir, les pueden devolver su dinero. Pero pues esa es la buena noticia, que hoy el concierto de Billie Eilish se repone ahí en el Foro Sol. Ojalá que hoy todo salga, todo salga bien. Vamos a la pausa comercial. Con esto estoy arrancando. Voy a la pausa, me organizo y le platico qué tenemos el día de hoy para ustedes. Arcelia Ramírez, de entrada voy a abrir la conversación.